Hola, soy Constanza Marini, nutricionista, y hoy voy a hablarte sobre alimentación en periodos de estrés y ansiedad. Cuando pasamos por periodos de sobrecarga, por ejemplo en un cierre de semestre, donde se van juntando exámenes finales, entregas de portafolio, trabajo, responsabilidades en casa, etc., experimentamos estrés y ansiedad. Estas emociones también tienen efectos fisiológicos en nuestro cuerpo, y una de ellas es que aumenta el cortisol, hormona que aumenta nuestro apetito y también los antojos por comer alimentos ricos en grasas y en azúcar. Pero si le hacemos caso a estos antojos y comemos dulce, lo único que vamos a provocar son subidas y bajadas en la glicemia, factor que va a aumentar más este cuadro de ansiedad. Es por eso que hoy te voy a enseñar cuáles son los alimentos más recomendados que ayudan a bajar la ansiedad y a contrarrestar estos efectos hormonales en nuestro cuerpo debido al estrés. Por un lado está la fibra, que ayuda a mantener tu glicemia estable y además favorece la digestión y reduce la inflamación. Por eso te recomiendo aumentar el consumo de frutas, de verduras, de cereales y granos enteros, también de semillas y de frutos secos como maní, almendras, nueces, etc. Por otro lado están las grasas esenciales, más conocidas como las grasas de buena calidad, que tienen un efecto potente antiinflamatorio y también promueven la salud mental. Por eso te recomiendo aumentar el consumo de pescados grasos como el salmón, el atún, también la palta, las aceitunas, las semillas de chía, de linaza y también los frutos secos. Otro grupo importante son las proteínas que estabilizan la glicemia y también tienen un fuerte poder de saciedad, lo que te va a permitir estar sin hambre por mucho más tiempo. También las proteínas son precursoras de hormonas que mejoran el estado de ánimo y ayudan a la reducción de ansiedad. Por eso te recomiendo elegir alimentos como carnes, pollos, leche, yogur, quesos, huevos y legumbres. Espero que estos tips te ayuden a pasar de la mejor manera tu cierre de semestre. ¡Mucho éxito!